Bienvenidos, queridos amigos cibernéticos, a su programa Entérese en YouTube. En esta oportunidad tenemos con nosotros a nuestro gran amigo, al profesor Orlando Chirino, investigador científico. El tema de hoy es el tema de la comunicación cuántica, algo que se habla mucho y se sabe muy poco. Y sin más, comenzamos con el profesor. Bienvenido a nuestro programa, profesor. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que debemos plantear es, ¿qué es esto de la comunicación cuántica? Bueno, este tópico es bastante complejo, pero vamos a tratar de desarrollarlo y explicarlo todo de la mejor forma posible, sin usar un lenguaje que sea muy complicado. Vamos a hacerlo todo lo más fácil que se pueda. La comunicación cuántica, y después vamos a explicar qué cosa es la palabra cuántica y de dónde viene, pero la comunicación cuántica es un tipo de comunicación que es indescifrable y que no puede ser interferida. O sea, es un tipo de comunicación en la que se pueden enviar mensajes de cierta forma y que estos mensajes no pueden descifrarse por la complejidad de tales mensajes y que no pueden tampoco interferirse. Porque de ser interferidos, la persona o el equipo donde el mensaje se origina inmediatamente lo cortaría. Este tipo de comunicación cuántica, que a diferencia de la comunicación que nosotros conocemos normalmente vía radio, vía televisión, vía internet, es una comunicación que se hace entre dos o más puntos y la información se envía, pero sí puede ser interferida y puede también ser hackeada. O sea, se van a acabar los hackers. Se van a acabar los hackers. Y recuerden que hackear es un barbarismo. Un inglesismo. Bueno, viene del inglés, pero una vez que se pone en español, también podría convertirse hasta de un inglesismo a barbarismo, porque la palabra no existe. Pero todos ustedes saben, porque son cibernautas, que el hacker es el individuo aquel que se mete en distintas páginas y las cambia a su antojo, o que pone también virus, etc. Este tipo de comunicación cuántica no permite eso. Bueno, y entonces, ¿qué es la mecánica cuántica? Esa es la parte importante. De esa se ha hablado mucho más que de la comunicación cuántica. Vamos a hablar un poco de la mecánica cuántica, y como dije anteriormente, vamos a hacerlo de la manera más simple posible. Nosotros nos acordamos, cuando nosotros íbamos a la escuela, las clases de física, cuando el maestro decía que toda la materia, todo lo que existe, estaba compuesto por átomos. Entonces, el maestro de física y el maestro de química, ambos nos hablaban de átomos y moléculas. Entonces, por ejemplo, los átomos son las partículas compuestas más pequeñas que existen, compuestas, escuchen bien, y las moléculas son partículas compuestas, pero son un poco más grandes que los átomos. Entonces, por ejemplo, usted puede tener un átomo de oxígeno, pero cuando dos átomos de oxígeno se unen, estos dos átomos de oxígeno forman una molécula, y esa es la molécula que nosotros respiramos. Nosotros respiramos oxígeno, pero no respiramos el átomo. Respiramos la molécula de oxígeno. Entonces, el oxígeno se encuentra en la atmósfera, cuando dos átomos se unen, forman una molécula. También, en la escuela de la clase de química, hablamos del agua. Es un compuesto. Está hecha, compuesta por dos moléculas de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Dos átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno, forman la molécula de agua. Todo lo que existe está compuesto por esas diminutas partículas que se conocen como moléculas, y a su vez, una molécula está compuesta de partículas más diminutas que se llaman átomos. Pero es que a su vez, los átomos están compuestos de partículas más diminutas aún, que serían, en este caso, mayormente, los protones, neutrones y electrones. Claro está, el átomo más pequeño de todos, en este caso, el átomo que sería elemental, es el hidrógeno que está compuesto por un protón y un electrón. Pero en sentido general, todos los demás átomos están compuestos por protones, neutrones, son partículas muy diminutas que componen el átomo. Pero estas partículas diminutas, entre ellas los protones y los neutrones, están todavía compuestas por partículas más diminutas, que se llaman los quarks. Y, en este caso, el electrón es elemental, no está compuesta por quarks. Pero sí, emite, recibe y reemite fotones, que son partículas extremadamente, mentemente, diminutas, diminutas, diminutas. Estamos hablando aquí de cosas muy, muy, muy pequeñas. Pero es que de estas cosas pequeñas, está compuesto todo lo que existe, incluyendo nuestros cuerpos también. ¿Qué es la mecánica cuántica? Ya habiendo explicado todas estas características de la materia, de lo que compone la materia, la mecánica cuántica es el estudio matemático de las partículas subatómicas. O sea, la mecánica cuántica estudia matemáticamente, con fórmulas, ecuaciones, todo esto, aquellas partículas subatómicas. ¿Y cuáles son las partículas subatómicas? Son las partículas aquellas que son más pequeñas que el átomo. O sea, la mecánica cuántica estudia matemáticamente el protón, el electrón, el neutrón, el fotón. Que son aquellas partículas que el electrón emite, recibe y que permiten el flujo de la energía electromagnética, que es la energía por la cual el electrón se encuentra atado al núcleo del átomo y la energía que se usa en la comunicación común y corriente. Cuando usted se comunica usando ondas de radio, que es la comunicación que todos conocemos, esas ondas de radio las lleva el fotón, los fotones que son parte de los electrones en movimiento. Entonces, es importante aclarar esto. La mecánica cuántica como ciencia ha existido desde principios del siglo pasado. Esto no es nuevo. O sea, la mecánica cuántica existió como ciencia a principios del siglo pasado y la originaron aquellas luminarias como el alemán Max Planck, el danés Niels Bohr y los alemanes Schrodinger y Heisenberg, entre otros. Son los primeros estudios de la mecánica cuántica, estudios matemáticos, porque repetimos, la mecánica cuántica es el estudio matemático de las partículas subatómicas. La mecánica cuántica es de las dos grandes ciencias del siglo XX. O sea, los dos grandes logros científicos, vamos a decirlo de esa manera. Del siglo XX es la mecánica cuántica, el otro gran logro científico del siglo XX es la relatividad. Entonces, pero la relatividad es otro campo que se une a este, pero habla de otras cosas. Brevemente, y para ustedes que ven el programa, la relatividad la asienta ya Albert Einstein, porque antes de él, dos o tres habían hablado de cierta forma de estas cosas. Pero él hace, propone la teoría de la relatividad especial, en 1905, que es una teoría que habla de la velocidad de la luz, entre otras cosas, y de aquella famosa fórmula E igual a mc al cuadrado, que es la energía que existe dentro de un cuerpo específico. Y la relatividad general es la teoría propuesta por Einstein que habla de la gravedad, propuesta hace cien años. En el año 1916 se dio a conocer completamente esta teoría. Entonces, esta es una de las grandes teorías del siglo XX y la otra gran teoría del siglo XX es la mecánica cuántica. Mi estimados amigos cibernautas, palabra que me enseñó y me enseñó una vez más el maestro. He esperado que el maestro hable de todo esto, el profesor Chirino hable de todo esto, para decirle que el país que más se ha aprovechado de todos esos conocimientos, de todo lo que acaba de decir el profesor Chirino, es nada más y nada menos que la China comunista, la cual acaba de poner en órbita un satélite de comunicación cuántica. Yo quisiera que eso ampliar ahora, que ya primero usted le puso en la cabeza a nuestros amigos cibernautas, toda esta cantidad de protones, neutrones, electrones y átomos, y todo esto, que no es nada fácil, a pesar de que él todo lo hace bastante fácil, nos diga ahora que ha tenido que ver la presencia china en todo esto, lanzando al espacio todo este conocimiento dentro de un satélite. Bueno, esto requiere otra explicación también, porque estas son cosas muy complicadas que no se pueden dejar en el aire. Entonces, esto requiere explicar los experimentos en el campo de la mecánica cuántica, para poder entender cómo es que China ha puesto en órbita un satélite experimental, muy importante, que se conoce con las siglas de Ques, Q-U-E-S-S, o Q-U-E-S-S, y con el nombre de MISIUS. Pero es que todo esto me recuerda, y perdone que me interrumpa, a Rusia cuando se nos adelantó con Sputnik. O sea, gracias a Kenny después logramos irnos adelante. Pero ahora los chinos son los que se nos adelantan nada menos que con la cuántica. Sí, ningún país mantiene esto en secreto. China parece que se ha ido adelante, porque es el primer país que pone un satélite en órbita, que quiere utilizar comunicación cuántica. Pero esto hay que explicarlo un poco más, porque si no, no se entiende. Entonces, ¿qué pasa en el mundo cuántico? En ese mundo de las partículas subatómicas, en ese mundo infinitesimal de electrones, protones, neutrones, fotones. En ese mundo infinitesimal cuántico, las partículas se comportan de una manera que no es entendible por el razonamiento humano. Pero ahí es donde es muy importante que ustedes entiendan lo que yo quiero decir en este momento. Recuerden que la naturaleza actúa de la manera que ella quiere, sin importarle el razonamiento humano, ni la lógica humana. La naturaleza tiene su forma de actuar. ¿Qué le importa al mundo natural lo que el ser humano piense? ¿O qué es para el ser humano lógico o no lo es? Y por eso es que es tan difícil para muchos seres humanos entender el comportamiento de las partículas en el mundo subatómico. Por ejemplo, todas estas cosas matemáticamente se conocían. Ya se habían llegado a conclusiones matemáticas, ecuaciones altamente complejas, fórmulas, etc. Pero no fue hasta los años 60 en que la ciencia tuvo tal desarrollo ya que se pudo llevar todo esto al laboratorio. Porque esto se sabía matemáticamente si es posible que exista. Y había incluso ideas sobre esto, muchas ideas. Ideas que eran difíciles de aceptar para Einstein por la forma en que se comportan estas partículas. pero de todas maneras es para finales de los 60, principio de los 70 y ya hasta hoy que se puede ya por el avance tecnológico hacer todo esto. Un experimento que es el experimento de la doble rendija que se pudo hacer a finales de los 60 mandando electrones individuales o fotones individuales. Porque algunos de los que ven este programa dirán bueno, pero el experimento ese de la doble rendija esto viene desde el siglo XIX. Sí, pero es que no fue hasta finales de los 60, principio de los 70 que se pudo hacer mandando partículas individuales. Entonces, en pocas palabras, el experimento es que usted manda un fotón a través de una doble rendija. ¿Dónde está esa doble rendija? Se pone, usted tiene un disparador de fotones. Usted pone frente al disparador de fotones una doble, en un laboratorio, una doble rendija con cierta separación. Y detrás de esto pone una pantalla. Y cuando usted empieza a disparar fotones, usted dispara los fotones sin medir nada, simplemente disparando fotón por fotón. El fotón es la partícula de la luz. Pero es que el fotón a veces se comporta como una onda y no como partícula. Entonces tiene esa dualidad el fotón. Pero usted manda fotón por fotón a través de la doble rendija. Doble rendija. Y detrás de la doble rendija, donde se encuentra una pantalla, se produce lo que se llama un patrón de interferencia. Ustedes pueden buscar esto en internet. Internet está llena de este ejemplo de la doble rendija. Muy bien explicado. Entonces, el hecho de que se produzca un patrón de interferencia después de la doble rendidura nos indica que irremediablemente el fotón se interfirió a sí mismo. Y esto indica que el fotón pasó por las dos endijas al mismo tiempo. Un fotón, uno solo, pasa al mismo tiempo por las dos rendijas. Lo lógico es que usted dispara el fotón y el fotón pasa por una sola rendija. Pero ¿cómo va a estar la misma partícula en dos lugares al mismo tiempo? Eso es como si usted ahora saliera de su casa y usted al mismo tiempo sale por la puerta del frente y por la puerta de atrás. Al mismo tiempo, el señor angulo sale por dos puestas. Un señor angulo sale por dos puestas al mismo tiempo. Bueno, pues esto se produce en el mundo subatómico. No en el macromundo. El mundo grande, nosotros no. En el mundo subatómico. Entonces, la partícula pasa al mismo tiempo por las dos rendijas. Pero, pero, si ahora usted coloca un detector al lado de las dos rendijas y usted a través de ese detector quiere medir la partícula, ver la partícula, ¿cómo la partícula hace esto que al mismo tiempo pasa por las dos rendijas? ¿Usted sabe lo que hace la partícula? ¿Pasa por una sola rendija cuando está siendo observada? ¿Cómo se explica esto? ¿Usted lo puede explicar? No. ¿Yo lo puedo explicar? No. Ningún científico lo puede explicar. Es como que razona. Como si la partícula. Que la están viendo, que la están... Esa es la palabra. Muy bien dicho por usted. Es como si la partícula supiera que está siendo observada y cambia su comportamiento. Este es el mundo subatómico. Entonces, este es el mundo increíble que es el mundo este. Y esto es lo que los chinos están usando para la comunicación cuántica. Partículas como el fotón que tienen ellos su generador de fotones en la nave y que mandan estas partículas en dos direcciones distintas porque es que estas partículas tienen también otras cualidades y es lo que se llama el entrelazamiento. Lo que dije anteriormente se llama superposición pero el entrelazamiento es que usted lanza dos partículas, dos fotones en dos direcciones y usted cambia un fotón sin tocar al otro. Y lo que usted cambia en este fotón el otro fotón también lo cambia aunque esté en el otro confín del universo. una partícula está entrelazada con la otra y esto es también esta propiedad la que los chinos están usando en su nave. Hay algo que comentamos antes del programa y es que el objetivo final de los chinos como el objetivo final de los rusos fue en aquel momento darle por la fría de todo el mundo con el Sputnik el objetivo final de esta gente es producir lo que hemos visto en tantas muñequitos el problema del traslado del ser humano o de lo que ellos quieren de un lugar a otro a través de la mecánica cuántica. La teleportación. La teleportación. Esta es otra parte del experimento. Recuerden que este es un experimento es un satélite experimental a 500 kilómetros de altura de la Tierra con su generador y con todo y que va a usar transmisiones cuánticas o sea a través de fotones muy importante entre el satélite estaciones terrestres y estas estaciones por ejemplo hay una en Viena la capital de Austria y otra en Pekín que así se puede decir en español la gente le dice Beijing la capital china y esto es una separación de 8000 kilómetros recuerden que una milla equivale a 1,6 kilómetros aquellos que lo quieren calcular en millas satélite está a 500 kilómetros de altura orbitando la Tierra y va a mandar transmisiones en estas direcciones y va a mandar transmisiones hacia Pekín hacia Viena esto se está haciendo en conjunto con Austria este tipo de experimentos y lo interesante esto es todo completamente experimental pero cuando esto esté como debe estar en la forma que debe estar esto permitiría que se pueda mandar un fotón o varios fotones con información estos fotones tienen una información que no puede ser hackeada porque esa información solo pertenece al origen a quien los manda y entonces si si esta si esta esta transmisión es hackeada inmediatamente la información desaparece porque como pasa en el experimento de la doble rendija cuando usted observa la partícula la partícula cambia de comportamiento o sea el fotón razona como si razonara y cuando llegue ya sabe que se metieron los hacke el mismo destruye todo el mismo destruye señores esto para el futuro es algo increíble señores y ha comenzado en manos del enemigo claro de los chinos esto hay otros países que lo pueden tener pero es la primera vez que china lo lleva al espacio fíjense que interesante china es la que le van y otra cosa muy interesante sobre esto es que no puede ser hackeada ya dijimos y no puede ser e interferida tampoco porque si si es interferida igualmente el la partícula cambia la información se destruye y usted se da cuenta por los fotones que dejó en el origen que ha sido interferida porque los fotones que usted deja en el origen cambian también porque recuerden que están entrelazados con los que se mandaron fíjense esto es una cosa maravillosa y lo otro es la teleportación en pañales todavía como usted bien lo ha dicho es dematerializar un objeto una persona mandarlo por partículas y materializarlo en otro lugar lo que hemos visto en Star Trek en la ciencia ficción ok cuando en la nave se dematerializan y aparecen en la superficie del planeta o viceversa esto está en los comienzos y otra cosa que va a salir de esto es también no solamente la comunicación cuántica sino las computadoras cuánticas la enorme rapidez que se va a lograr cuando esto todo se pueda materializar ¿por qué? porque el lenguaje que se usa hoy en las computadoras es el lenguaje binario que es el lenguaje de ceros y de unos un cero un uno de acuerdo a la cantidad de ceros a la cantidad de unos a cómo se combinan estos son las palabras números los gráficos etc pero son nada más que dos dígitos cero con uno el día que se use la computadora cuántica no va a ser solamente un cero y un uno va a ser cero uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho indefinidamente porque es como los electrones puedan ser cambiados de posición o de inclinación en este caso la velocidad increíble de una computadora o sea el hacker desaparece por todas partes desaparecerían los hackers y las computadoras tendrían un alcance increíble comparado con las computadoras de hoy en día bueno señores desgraciadamente una vez más es el tiempo el que está contra nosotros hemos escuchado al profesor con cosas que lucen muy difíciles pero con cosas que serán muy peligrosas y más si no nos ponemos al día tuvimos un Kennedy para ponernos al día en los años 60 ahora nos hace falta otro con esa visión para que nos ponga al día en el peligro tan grande que la China comunista llegue a dominar la transportación sin más se despide de usted dándole las gracias al profesor Chirío hasta el próximo oportunidad hasta la próxima antes de decir hasta el próximo domingo no ahora hasta la próxima oportunidad su amigo Jesús Jesús salud